Yeah, 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 pura demencia, ja, my check, el estudio ve perros, ja, underdogs tv, oye, yeah que es cool, ale one, ja, ja, pura crema, ja, pura crema, ja, ja, ja Comienzo un nuevo día sin nadie que me detenga, he perdido mucho no pienso dejar ofrendas, debajo de mi almohada guardo mis grandes secretos, la vida me pasó factura y es mejor que aprenda, alzo la mirada y miro que la vida es bella, para nada extensa, y si la disfruto mañana no tendré ni pa' pagar la renta, sigo en línea recta, no hay quien me detenga, me desahogo con mi papel y mi pluma y mi mente extensa, pienso y analizo y a veces me pregunto, que vida tan sabio, que perra esta vida, sigo sin encontrar respuestas a mis paradigmas, gente que me estima será por lo que soy y no por lo que he visto y me queda la duda, de 10 amigos 9 son Judas, perdón si los lastimo con mis palabras crudas, rompo la estructura, me formé mi dialecto, mente positiva con estilo muy fresco, nunca me avergüenzo de donde yo vengo, vine pa' quedarme, me estoy ganando un puesto, esto no es en vano, esto va muy serio, este es mi criterio, ábrete del medio, no si no te parto, que de los problemas de mi los aparto, los dejo en mi cuarto, sigo paso a paso, lento pero certero, fama y el puto dinero, eso yo no quiero, prefiero aplausos y sigo brillando, será por mi trabajo, gente que me apoya, yo lo llevo en mi cora, y para concluir, nací por los 90, y mi muerte llegará allá por los 40, allá por los 40, óyeme, vacílate, esta crema, en el estudio B, saludos pa' los homies, pa' los homies de la Yeke School, la nueva era, del rap loco, saludo para Carter B, Underdogs TV, espérenlo, y más artistas aquí me, Pura crema, pura crema, pura crema, pura crema, mucha locura, mucha locura, yeah